Mis manos se miraran, se querrían un poco más, entonces se desharían y se irían a pasear. Pero a una de mis manos yo no sé qué le pasó, de repente dio un salto y a la otra le pegó. Se pegaron un buen rato hasta que una se cantó y apoyándose en el piso, despacito se durmió. Y la otra arrepentida a su amiga acarició, prometió no hacerlo nunca y muy fuerte la abrazó. Prometió no hacerlo nunca y muy fuerte la abrazó. Fuerte, fuerte el aplauso para estos nenes. Muy bien, muy bien los nenes de las porritas naranjas. Gracias. Gracias. Gracias.